¿Sabe usted lo que nos va a hacer? A declarar sobre lo sucedido en las madrugadas de 16 de abril. ¿Qué usted tiene que decir? Voy a empezar con el sábado 15, como nosotros acostumbramos a jugar y a los sexos. Nos reuníamos todos en la casa, los muchachos. Y se inscrita, José, Joan, Tui, Raya, un sinnúmero más de los muchachos que jugábamos. Empezábamos a las 4 de la tarde, terminábamos de las 7 y pico, oño de la noche. Ahí coordinábamos lo que íbamos a hacer desde la noche. Acostumbrábamos siempre a llegar al discotec sexual. Ahí coordinábamos que íbamos a ir a la discoteca. Ya, ahí ya, eso de la, siempre se da la discoteca a las 3. Ya despertaban como 20 minutos o 15. Llegan Luis y chiquitos. ¿Quién es Luis y chiquitos? ¿Cómo están vestidos? Están vestidos en el canal. Ok, lo sigue. Llegan, nos saludan, se ponen ahí a convertirnos en nosotros. Ya, faltando como 15, 10 minutos, prender la licitación de la discoteca. Procesamos a pagar la cuenta que se hizo y nos ayudamos. Señores, me encuentro nueva vez aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde será realizada la última, la que se presume que será la última audiencia del caso doctorcito Luis Chiquito, sobre lo que le sucedió al joven Joshua Omar Fernández. Así que estén pendientes, no se muevan de su pantalla, porque hoy supuestamente es que va a hablar doctorcito, hoy es que va a hablar Luis Chiquito, porque hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá lo que es la condena, señores. La decisión que tomarán las jueces, allá, aquí detrás de esta puerta están los tres. Está de doctorcito Chiquito y Luis, también se encuentra allá a mi derecha la madre del joven Joshua Omar Fernández. Aquí están todos completos y sus abogados de ambas partes. Así que estén pendientes, que hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá el juicio de fondo de este caso. Así que estén pendientes, señores. Vamos ya. El siguiente testigo ya es de, el señor doctor había dicho con él, ¿me van a pasar? ¿Le da igual? ¿Le da igual? ¿Ahora...? ¿Y, me va a pasar? No sé qué. ¿Qué? Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Señor Aquino, propuesto como testigo. Como testigo tiene la obligación de decir la verdad, sobre todo lo que usted haya apreciado, a través de su sentido y conserven su memoria. Si la parte advierte, usted miente sobre su formación, puede ser perseguido por delito de percurio. Eso significa venir a mentir al tribunal y acarre apenas de prisión injusta. ¿Usted comprende eso? Levanta su mano derecha, por favor. ¿Puro decir la verdad? Muchas gracias. Le van a hacer preguntas. Si usted escucha la palabra objeción, su deber es hacer silencio hasta que el tribunal le autorice a respuesta. Bien, acérquese un poco más al micrófono y hable claro. Bien. ¿Cuál es su nombre? Abre a vos. Abre a vos. Abre a vos. Abre a vos. ¿A qué usted se dedica? No, trabajo y juego. Sí, juego. Trabajo y juego para mi fe. ¿Dónde vio? En Villagobana. Calle Villanueva, Antiguo Avento. ¿A dónde se dedica? Ah, ya todo bien. ¿Sabe usted que fue llamada? A declarar sobre lo sucedido la madrugada del 16 de abril. ¿Qué usted tiene que decir? Voy a empezar con el sábado 15, como nosotros acostumbrábamos a jugar con los centros. Nos reuníamos con la cancha, los muchachos. Y se inscribió a José, a Joanne, a Luis, a Praia, un síndrome de más de muchachos que jugaban. Empezamos a las 4 de la tarde, terminamos de las 7 y pico o 8 de la noche. Ahí coordinábamos lo que íbamos a hacer para la noche. Acostumbrábamos siempre a llegar al colegio visual. Ahí coordinábamos que íbamos a la discoteca, cada uno con su casa, con su casa, con su casa, para reunirnos en la residencial de la noche. Para cada uno irse en clase diferente y nos reuníamos ya. Ahí llegábamos todos, nosotros, esperábamos a Vincent, que él nos entraba, que nosotros invitábamos a hacer fila y pagar el colegio. Ahí nosotros entramos, nos reunimos en nuestro, nos hicimos la fila y entramos. Ahí acostumbrábamos a disfrutar, beber, grabar, subir los videos a las redes. Ya, ahí, ya, eso de la, siempre se da donde digo tengo las 3. Ya, perdón, como, 20 minutos o 15. Llegan muy chiquitos. ¿Quién es el suyo? ¿Quién es el suyo? ¿Quién? ¿Cómo están vestidos? Están vestidos en el NK. ¿Ok? ¿Llegan, nos saludan, se ponen ahí a convertirnos en nosotros? ¿Quién es el suyo? faltando como 15 minutos, prender la discusión de la discoteca, procesamos a pagar la cuenta que se hizo, y nos ponemos todos. Hacia poder. Yo me voy a un lugar más atrás, a sentarme, porque estaba cansado, ya se quedan adelante. Vincent me dice que, ¿qué voy a hacer? Que no, para mí. Yo estaba con, una persona que él era pareja. ¿Pareja de qué? De Vincent. Y yo le dije, y ella, y él me dijo, ella que pida su Uber, se vaya, vamos. Yo dije, déjame ver a lo que yo voy a hacer. Y después lo vamos. Él se puede. Se me quedé ahí. Como 20 minutos después, me dijo, ¿dónde tú estás? Coge para mí. Yo ya estaba bien. Ya hay como, eso de 10 minutos más que pasaron, se escuchó, esos disparos, la gente corriente, yo también me paré correr. Llegué como a dos, sino más allá. Me paré allá, me paré en un tumulto de gente, que está con ahí. Vuelvo al rato, bajo, dicen que hay una persona muerta. Me acerqué, donde estaba el vehículo, y están diciendo que no se acerquen, y veo una gente que está con la cabeza de lado. Y me muero. Ahí me encuentro con los muchachos, que andamos con nosotros, ahí estaba José, toda su novia, estaba Luis, me han ido nosotros, y yo hago. Y le pregunto, ¿qué es lo que usted está bien? Sí, si yo no usted está bien, yo está bien atrás. Y ahí me llama bebé. Bebé. Vincent, así le decimos lo que me dice. Sí. Y me dice, ¿tú te soltas? Y yo le dije, yo estoy aquí, con los muchachos todavía, a la hora de aquí. y me pregunta, ¿con quién está? aquí los muchachos. Me dice, cojan para acá. Y yo le dije, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo, aquí hay un muerto. O segundo, un muro moriado. Y me dice, David, yo te llamo ahora. Ahí él llamo José, yo no sé de lo que yo hablaba, porque está hambre, se fue para un lado, habla con él, todo, y se fue para un lado. Fuera del grupo. ¿Dónde está? Nosotros estamos en una esquina parada. Ok. Eh... ¿Quién se puede hablar con él? José se puede hablar con Vincent. ¿Dice que está en la ayuda de Forza? No, no. Esa es la llamada. Ah, ¿se puede hablar con él? Sí, sí. Yo le digo al muchachos que qué van a hacer, que si vamos a cenar a barco, para ir a cenar. Ellos no quieren, o se está enojado que se va para su casa. Yo me estoy conllevando para ir a tomar a cenar. Allá llegan después, vi que llegan los otros muchachos, ya yo yo llenaba mi cena, les dije a ellos que si van a cenar y algo. O se nos querían, no se fue el otro mundo, no se me den nada. Ahí llegó Vincent, con el matón. ¿Cómo llegó? ¿Usted? ¿Usted? Llegó, estaba para él, no quería hablar. Se me sentó al lado, no se sentó al otro grupo, yo estaba solo. ¿Ok? Estaba en uno que quería hablar, estaba en uno que había hecho. Estaba en uno que había hecho. Allá va. Le dije, ¿esto pasa nada? Dijo que no. Se separó con los muchachos, vi que no hablo con nadie. Volvimos, me dijo, pide todo el baile. Nos fuimos a su casa. ¿A su casa? Sí, a su casa. ¿Usted fue a su casa? Sí. ¿Usted sucede? Ahí él no habló mucho, estaba en su celular. Incluso yo, le dejé hasta mi cena, él se la comió. Yo no cené. Y de ahí no fui a mi casa. ¿Ok? ¿No volvió más a la comida? A los otros días. ¿Puedes brincar? Nosotros, él fue a mi casa, conmigo en la tarde, eso de la tarde. ¿A su casa? A mi casa. Y confirmó que hubo una persona muestra por las redes sociales. ¿Y qué le dijo? Nada, yo le decía que me... que el blog me pasó y nada, no hablaba con muchos de temas. A mí te quedaba en su celular. Y yo le dije que... si pasó algo, que debería de... que el me mate. Ya. ¿Usted no funcionó? Sí. Estoy bien. ¿Usted... ¿Conocía a Luis? No, de vista, sí, de Eduardo. Luis vivía en la necesidad de las 25 y a chiquito, ¿cuánto? ¿Qué tiempo usted tiene conocido a Luis? A ver Luis, que le llamo. Bueno. De vista, si no tengo el tiempo estimado, nosotros empezamos a compartir como el 2018. Del 2018. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? El Skop. Hace producción por Instagram. ¿Y tú? ¿Acotumbrados a salir habitualmente? ¿A dónde acostumbrados a salir? Nosotros, el barrio, íbamos a la discoteca, la gente, también. ¿Por qué? La CIAO también. Ya. Una pregunta, ¿cuántas veces ya me ha ido a Luis? Enumeradamente no tengo la cantidad, pero fueron varios. Fueron varios. ¿Puede usted describir cómo se llega a hacer eso? ¿Cómo se dedica? Era un gallejón. Estaba en la puerta primero y donde revisaban a las personas. Tiene trabajo en un gallejo sitio y después era como un partidogramo. ¿Qué le revisaban a las personas? Los seguridades. ¿Cómo estaban? De negro. De negro. Sí. Y existía un sistema, algo y ya. ¿Cómo analizaban? ¿Cómo analizaban? ¿Cómo analizaban? ¿Cómo analizaban su trabajo de servicio? Que yo podía observar, ellos analizaban la persona, la fila, porque ellos ordenaban la fila y al que iban a pasar por la puerta lo analizaban. ¿Cómo analizaban su trabajo? ¿En qué puro? ¿Qué hay? ¿Con redes de verdad? ¿Era repetitivo? ¿No nos da la profesión? ¿No al lugar? Al lugar. Porque puede haber hecho el primer y la que se ha hecho a la disco. O sea, ¿cómo estaba detenido? Era un cuarto frío, un patio grande que había abanico y el callejón de entrar a la disco. ¿Dónde nos mandó? ¿Puede usted le escribir a juez y vince en el tiempo que usted tiene contabilidad? ¿Y la obedecemos por qué les ordenan? ¿No anunan a veces con ustedes? ¿De juez? ¿Qué puede ser? Es una persona noble, desprendida, solidaria, celo, ¿qué? Sí, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué está deportando a prevención? ¿Qué más? ¿Qué más? Objeción. ¿Pero ya? ¿Ya? ¿Ya lo permitimos? ¿Qué más? ¿Ya lo permitimos? No, hay que más. Ah, no, no, no. ¿Qué? ¿Esta sella? ¿Qué? 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 ¿ jointly le ha terminado en unas puertas? No. El dinero. El orgulloso. El dinero. ¿Y ahora? ¿Olé? Erick, usted mencionó que esta noche del 16 llegaron a la discoteca Luis y Chiquito ¿Sí o no? Ya era la madrugada del domingo, ¿sí? Era la madrugada del domingo ahí ya Pero usted lo vio que llegaron, ¿sí o no? Sí Usted llegó acá a preguntar al presidente Carlos que usted escuchó unos disparos y se envaló ¿Sí o no? Sí ¿Usted puede percatarse de la situación? No ¿Va a conocer la mañana? ¿No va a conocer la mañana? No Señor, esto es aquí, ¿cierto? Sí Lo cierto es que usted dice Villahuana, ¿cierto? Sí Lo cierto es que usted, amigo de hoy, ¿cierto? Lo cierto Lo cierto que en fecha 15 usted fue a la discoteca 15, ¿cierto? Lo cierto es que usted conoce al Quito y al Quito, ¿cierto? No. Lo cierto es que ellos viven en Villanueva, ¿cierto? No. Lo cierto es que usted dijo que lo había visto antes. Cierto. Lo cierto es que ellos también son amigos de ellos, ¿cierto? No. Lo cierto es que ellos también estaban compartiendo con ustedes también, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que usted dijo que Ués y ustedes no estaban juntos cuando usted vio el atrás, ¿cierto? No. Lo cierto es que usted dijo que su vez tenía ido cuando usted escuchó el atrás, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que usted dijo que su vez tenía Ués y que había vuelto, ¿cierto? Perdón. Que había vuelto, usted le dijo Ués y ese mismo día, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que Ués estaba nervioso, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que usted le dijo que hablara con su papá, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que Ués y no denunció, ¿cierto? Cierto. Es que Ués y no denunció. No. Lo cierto es que usted tampoco denunció. No. Lo cierto es que ustedes tenían privilegio para entrar a la discoteca, ¿cierto? Sí. Lo cual, los chicos y chiquitos también tenían privilegio, ¿cierto? Por ser amigo de Ués y. No, no. Pero ellos estaban ahí con usted de la discoteca, ¿cierto? Sí o no. No. No lo vi cuando entraron. No, usted, 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 usted. Digo, usted, 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 usted dijo que llegaron 5 o 20 minutos antes de cerrar, ¿cierto? Que llegaron 5 o 20 minutos antes de cerrar la discoteca, ¿cierto? ¿Y que Ués y chiquitos y lucitos estaban juntos para irse, ¿cierto? No. No, 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 no. Ojeción más entrada, capciosa, en su pico y la pared. No, no, no. No, 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 no. Lo cierto es que usted dijo que dice cuando llegó no habló con nadie, ¿cierto? ¡Cuánto! Lo cierto es que cuando dicen, ¿bien? Como ustedes le dicen, llegó al lugar no habló con nadie, ¿cierto? Cuando llegó al montón no habló con nadie. Cuando llegó Almanzón, yo hablo con nadie. Llegó Almanzón. Lo cierto es que usted no pudo ver nada cuando escuchó el tiroteo, ¿cierto? Cierto. Brevemente, usted me pregunta. Usted dijo que se enteró que había un muerto, ¿cierto? Cierto. ¿Usted lo vio? Cierto. ¿En qué lugar estaba? En un muerto. Si él se fuera a la discoteca donde usted está sentado, ¿a qué le está sentado el muerto? ¿Cómo está escrito ahí? ¿A su mano derecha o a su mano izquierda? Depende de qué lado y su mano. ¿En qué calle estaba? Digo, no sé el nombre de la calle. ¿Estaba enfrente de la discoteca? ¿El vehículo? ¿El muerto? No. No me lo pregunta. ¿Crees que vuelve el disco de retirada? No, ma. Ok. Buenas tardes. ¿Permanece en el caud de la audiencia con un segundo? No, hay que seguir. No, permanece en el caud de la audiencia con un segundo. Bien. Gracias. Gracias.